Esto es Cornish Pasti Podríamos decir que es la empanada británica Pero tiene muchas diferencias Que les voy a explicar hoy Y una historia muy pero muy particular Que seguro les va a gustar Así que acompáñenme a comer esta delicia En este momento estamos en Tintagel Que es uno de los puntos más turísticos De todo Cornwall Y venimos al lugar en que en teoría Es el mejor lugar o fue el mejor lugar En 2013 para poder comer Cornish Pasti Así que vamos a entrar, se llama The Cornish Bakery Vamos a entrar y lo vamos a probar Pero eso lo vamos a dejar para el final del video Porque en teoría es el mejor Mientras les voy a mostrar lo que me comí en otra ciudad Para que puedan comparar Pero yo mientras tanto me voy a comer Miren me arrepentí, me arrepentí un poquito Se las voy a mostrar y las vamos a comer al final Las vamos a probar al final del video Esto es lo que se llama Cornish Pasti Tipo de tamaño Tiene el tamaño de unas 3 o 4 empanadas argentinas Digamos miren comparen con el tamaño de mi mano Es algo grande y todo tiene una razón También tiene una razón de por qué el Repulgue es tan tan grande Sepan que esto acá en Cornwall es lo más popular Una de las cosas que más se vende Que se viene a comer siempre en esta parte Y por qué es tan popular Toda esta parte de Inglaterra era hasta finales del siglo XIX Una zona minera Se conseguía muchísimo estaño Es decir que había minas Gente trabajando en las minas todo, todo el día Y en el momento que ellos tenían su break Su descanso No podían salir a buscar comida Entonces necesitaban algo práctico Aquí lo que llevaban desde sus casas Es esto hecho de distintos rellenos En su mayoría de papas y algunos vegetales Con carne mezclados con carne Y esto lo llevaban así tal cual como lo estoy llevando yo Ahora se lo metían en el bolsillo Que tenían para ir a trabajar Lo dejaban ahí todo el día Y cuando llegaba el momento de su descanso Lo comían Ahora, por qué tiene un Repulgue tan pero tan grande Porque ellos al estar trabajando en una mina Obviamente tenían las manos sucias Sobre todo de arsénico Que es un material que puede ser letal Es mortal realmente No podés consumirlo Entonces ellos lo que hacían es agarrarlo de aquí De esta parte del Repulgue E ir comiendo así No lo comían así Digamos como una empanada argentina O como una empanada de otros lados Sino que así Y el borde El Repulgue Esta parte de acá Al final como estaba sucia Lo que hacían era tirarla Desecharla Porque con eso tocaban sus manos Con eso tenían contacto Entonces ellos no lo comían Era muy 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 particular Muy importante Ellos lo llevaban todo el día acá Y lo comían Lo llenaba Tenía nutrientes Tenía proteína Tenía grasa Todo para llenarlos Y estar alimentados Durante toda toda la jornada laboral De estos en Cornwall Se venden algo de 120 millones al año Es mucho lo que representa Esto para la industria turística De esta parte de Inglaterra Y también los mineros Cuando acá la minería Dejó de ser lo que era Y empezó a distribuirse Por otras partes del mundo Los mineros se fueron a Australia Nueva Zelanda Estados Unidos O Sudáfrica Partes de la ex colonia británica Y se llevaron con ellos Sus tradiciones Este en teoría es el mejor Pero primero vamos a probar otros Ya saben lo que es Ya saben por qué es así Vamos a probar otros Y luego al final volvemos Con este Por ejemplo Acá estamos en un pueblo Que se llama Marisone No Marisone Ese es un lugar Que vende Entre otras cosas El famoso Cornish Pasti Y miren la fila que hay Hay bastante fila Es pequeñito es verdad Pero hay bastante fila Para entrar a comer Miren hay una persona Comiendo uno Es de las De las cosas más Más populares Que viene a ser la gente Que viene de vacaciones Miren es tan popular Esto acá Y tan típico Que tienen Tienen peluches Se pueden comprar peluches Para llevar con la forma De los Cornish Con distintos tamaños Hay mucho merchandising Cosas turísticas Gorras Opciones de carne De pollo Veganas también Hay bastantes Bastantes opciones Voy a pedir una De pollo estándar 3.75 Las grandes salen Entre 5 y 4 Miren tienen todas ahí Crudas Y ahí todas preparadas Supongo que te la calientan Y te la dan A ver es grande Es grande Diene el tamaño De dos empanadas Mira mi mano Si esa es la mano Unas dos empanadas Tres si son pequeñitas Le voy a dar el primer mordisco Primera vez que lo pruebo He comido pura masa En el primer mordisco Todo el repugio No es la misma masa Tiene No es igual que una empanada Tiene papa Por ejemplo Y le voy a mostrar Es una masa hojaldrada Masa hojaldrada Normal Un poco más gruesa Que lo normal Tal vez Y el relleno Si ven Es un poco más pastoso Como que se diferencian Un poco menos Los ingredientes Comparándola por lo menos Con una empanada argentina Pero el sabor está Muy 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 rico Alba ¿De qué te pediste? De Minx Me Por aquí los ingredientes Hay también los ingredientes separados Patatas y carne Y carne Y carne está rica Y tiene la misma masa Cristian ¿Cuál te pediste? Me he pedido la de premium beef Ajá Como carne premium Y tiene una masa Que no es hojaldrada No es más compacta Sí como si fuese masa normal de pan Pero igualmente están diciendo que está rica Está muy bueno Muy bien También tiene Bueno Zanahoria Tiene un poco de cebolla También Se nota que es Eso que se mete todo 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 En la olla Como Como se hace Tal vez cuando O comidas originalmente Que se originaron En épocas Que no había mucho Y se centraba todo en una olla Y luego se lo guardaba acá Muy rica Está muy bien Para que vean también lo que se vende acá Y lo que representa Tenemos imanes Que tienen la figura del Cornish Past Ahora sí entramos al lugar Que en teoría es uno de los mejores Es uno de los mejores Y tenemos muchísima variedad Tradicional de los grandes Tradicional Tenemos de carne De tocino también De queso Creo que voy a ir por el tradicional De carne Y el grande El grande Que en teoría era el tamaño original Que ellos se servían Precio Siguen con el precio normal 4.50 por los grandes Está muy bien de precio Thank you Uy está bien calentito Le voy a dar una chance Yo prefiero comerlo así Porque si lo como así Después me quedo con el borde Solo al final Y no lo disfruto tanto El primer mordisco Es solamente borde Solamente repulgue ¿Qué opinan? ¿Es el mejor del mundo O no es el mejor del mundo? Es mejor que los dos anteriores ¿Es mejor que los dos anteriores Dicen acá? ¿Sí? El primero estaba muy bueno Estaba muy bueno Pero para mí tenía muchas especies Y comida Todo el sabor que tendría que tener Aquí tú saboreas todo Todo Está mejor que los dos anteriores Pero por lo menos Para mi público de Argentina También he probado Las empanadas colombianas No son algo similar Tiene ese sabor Como les he dicho De todo cocinado En la olla Un sabor más a Como si fuese algún tipo De guiso O alguna mezcla Y todas las partes Se diferencian entre sí No es que hay una molienda O algo por el estilo Creo que de sabor No es lo que más me fascina Pero sí que Está rica Está muy rica Está muy rica No crean que no Pero es muy interesante La historia Miren el tamaño Y el hecho de que Es llenador Yo con una de estas Me lleno Y eso que soy de mucho comer La historia Que tiene esto Es muy particular Muy importante Muy característica Y muy bonita Creo también Que hoy se siga manteniendo Si bien sigue siendo Por razones turísticas Así que Espero que Que hayan aprendido Algo nuevo Que no le llamen Empanadas a esto Porque no lo son Son algo totalmente Distinto Y han surgido Por algo totalmente distinto Pero sí que se disfrutan Acá en Cornwall En esta parte de Inglaterra Chau Y hasta la próxima Gracias